La muchachita con su sonrisa me roba el aire Por razón no la puedo olvidar La muchachita está contenta y tiene un ángel particular La muchachita es la carangosa y va a la muchacha muy singular La muchachita es la carangosa y va a la muchachita La muchachita está contenta y tiene un ángel particular La muchachita está contenta y tiene un ángel particular Baila conmigo esta noche, yo te suplico tu perdón Te quiero así, te quiero así, Sarita te quiero así Va a bailarle chan-chan, sale volver El sueño de mi corazón 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 El sueño de mi corazón